¿En qué consistía la obstinación de los fariseos? Lo vamos a aprender hoy en el pasaje del Evangelio que ha sido tomado del capítulo número 11 de San Lucas. ¿Por qué esa enemistad? ¿Por qué ese fastidio de los fariseos con Cristo? Como en otras ocasiones, creo que aquí también se aplica. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque aquello, aquello que Cristo anunciaba era lo mismo que ellos querían, lo mismo. Pero hay un problema, que Cristo anunciaba la llegada del reino de Dios pero no a través del camino que los fariseos habían predicho y por el que ellos trabajaban. Dicho de otra manera, tanto Cristo como los fariseos anuncian, esperan el reino de Dios. Cristo dice, el reino de Dios está cerca. Los fariseos quieren la llegada del reino de Dios. La verdad es que todos los judíos piadosos querían y quieren el reino de Dios. Para ellos, la imagen del reino de Dios, incluidos los judíos de nuestro tiempo, es lo que sucedió en tiempos del rey David. Es decir, el reino de Dios es la consolidación del pueblo elegido, es paz en las fronteras, es abundancia de bendición, es gran victoria que favorece al pueblo que Dios escogió como heredado. Ese es el reino de Dios. Y eso se vio especialmente en la época de David. Por eso, para ellos, el reino de Dios es fundamentalmente una especie de relanzamiento, reedición del tiempo de David. Eso es lo que querían los fariseos. Eso es lo que querían en realidad los judíos de aquella época. Para los fariseos, el camino que conducía a ese maravilloso estado de cosas, el camino era el cumplimiento estricto de la alianza. Es decir, si nosotros tenemos un pacto con Dios y nosotros no hemos cumplido el pacto con Dios, pues no podemos esperar que se cumpla la parte de Dios. Para que se cumpla la parte de Dios, nosotros tenemos que cumplir nuestra parte. El grave problema es que las fuerzas humanas no llegan hasta allá. El grave problema es que las fuerzas humanas no pueden ponerse al mismo nivel de las fuerzas de Dios. Por supuesto que Dios es fiel. Por supuesto que Dios es santo. Por supuesto que Dios es firme, fuerte. Nosotros no estamos a ese nivel. Y como nosotros no estamos a ese nivel, entonces, ¿qué sucede? Sucede algo muy grave. Sucede algo muy grave y es que si nosotros entramos por el camino de los fariseos, nos vamos a dar cuenta que nuestras fuerzas no alcanzan y nos vamos a dar cuenta que entonces llevamos una vida de apariencia, una vida de hipocresía, que fue el caso de los fariseos. Ellos seguían predicando ese cumplimiento estricto de la ley, pero ya ni ellos mismos lo cumplían. Entonces, una cosa era lo que ellos predicaban hacia afuera y otra cosa era lo que ellos vivían. Eran muy duros, eran rígidos, pero solo para afuera, porque en lo que tenía que ver con ellos mismos inventaban el camino, daban vueltas y vueltas, se envolvían en palabras para lograr su propósito. Entonces, de esa manera, pues en realidad engañaban a la gente. Eso es lo que sucedía con los fariseos, pero ellos querían lo mismo que Cristo. Por eso le tenían este odio y no pudiendo explicar tantas cosas grandes, tantas cosas prodigiosas, maravillosas que hacía Cristo. Entonces, lo último que se les ocurrió tratando de darle alguna explicación al fenómeno Cristo, lo último que se les ocurrió es estará endemoniado. Esto tiene que ser cosa del demonio. Por supuesto, era una explicación absurda. ¿Qué es lo que Cristo dice? Mira, el reino de Dios sí ha llegado. No por el camino que tú esperabas, no por el camino que tal vez tú deseabas para ser protagonista de esa nueva y definitiva etapa del pueblo elegido. El reino de Dios sí ha llegado, no como tú lo pensabas, pero sí ha llegado. Cuando caemos en cuenta de esto, nos damos cuenta también de la importancia de decirle a Dios, Señor, que yo acepte tus caminos, que yo no pretenda imponerte mis caminos, que yo acepte los tuyos, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén.